Con este ámbito, es la inacción de muchas patrullas de los Mossos de Escuadra en puntos de votación. A este respecto, en la mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligados a intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad, había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y poca colaboración ante la actuación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. También tengo que informarle que una parte de las intervenciones fueron abortadas, o bien sin iniciar la intervención, o bien una vez iniciada, ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas de los centros de votación hubiesen requerido un uso excesivo de la fuerza. En estos casos, atendiendo a los criterios establecidos en la planificación del dispositivo, se optó por no intervenir o, en su caso, por retirarse, para evitar que se produjeran incidentes de orden público de compleja gestión policial. En total, como antes les he comentado, a lo largo de toda la jornada, las fuerzas y cuerpos de seguridad procedieron a la desactivación directa mediante intervención policial por medio de unidades de reserva de 113 centros de votación, a los que tenemos que sumar esa otra cifra próxima al centenar, que en unos casos no abrieron y que en otros cerraron al verlos que se aproximaban las fuerzas de seguridad. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros, entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento, dietas y productividades, que si ustedes desean, les puedo desglosar en mi segunda intervención. Sí, es una cantidad muy importante de dinero. Este, sin duda alguna, es otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista que había en aquel momento en Cataluña. Un coste que debemos sumar a los más de mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o el descenso del 35% en la reserva hotelera.